Hola una vez más, vamos a seguir aumentando nuestro glosario con una nueva técnica. Bienvenidos todos a Karate en la Red. Podemos utilizar el borde interior de la muñeca ante un ataque recibido al pecho o a la cara. El recorrido del brazo que defiende se dirige hacia el lado externo del brazo que se retrae o recoge. Al igual que en Sotouke, defensa que os dejamos en la parte superior de la imagen, el codo del brazo que ejecuta la acción debe quedar a unos 10 centímetros delante del cuerpo. Tensaremos los músculos de la axila y giraremos la cadera en sentido contrario a la defensa. No debemos olvidar el brazo que recoge, que llevaremos enérgicamente hacia atrás con el puño bien apretado. Es común ver esta defensa tanto en la posición adelantada como en la posición atrasada. En próximos vídeos veremos las distintas aplicaciones de esta técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!